Todo un país busca aloar el rol del comisario Maciel. Habría sido pareja de la hermana del fiscal Castillo. El entramado entre la justicia y la policía. Y acá un poco se explica la situación. A ver, desde Capital Federal nosotros decimos siempre, che, un comisario que le direccione la investigación a un fiscal es imposible. Es raro. ¿Por qué? ¿Qué es el dueño del pueblo, el comisario Maciel? Tiene a todos amenazados que el fiscal agacha la cabeza y adhiera a lo que él dijo. El fiscal Castillo, antes de ser fiscal, antes de estar en la justicia, fue policía. Uno puede decir, che, bueno, fue policía, confía en lo que hace Maciel porque más o menos conoce. No. Pero fue, para, 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 fue policía y fue compañero de Maciel. No tengo el... No, 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 no. Eso no sabemos todavía. No, compañero en principio no, pero formaron parte de la misma fuerza. Está bien. O sea... Bueno, pero eso crea alguna camaradería. Camaradería. De alguna manera. Pero, pero, acá el entramado entre Maciel y Castillo se explica por esto que decía la placa recién. Claro. Maciel fue pareja de la hermana de Castillo mucho tiempo. Sí. O sea que fueron cuñados. Una relación más familiar. Eran cuñados. Son familia. Fueron familia. Fueron familia, claro. Entonces, todo lo que haga el comisario, digo, con respecto a lo que le pidió Caillava, una funcionaria municipal, ¿no? Sí, sí. El foco de eso porque siempre hablamos de la independencia de los poderes, pero muchas veces sabemos que no existe. Sobre todo en pueblos chicos. Y menos en pueblos chicos. Decir una funcionaria municipal parece un tema menor, pero ahí era muy importante. Exactamente. Es más, fue intendenta interina. Interina, exactamente. Por lo tanto, Caillava, basándonos en la hipótesis del accidente, del homicidio, mejor dicho, sí, del homicidio culposo de este accidente que pudo haber sufrido Lohan, montar toda la escena, hablar la funcionaria, hablar con el comisario para que prepare todo. Esto digo antes de que lleguen los medios nacionales, porque la mamá de Lohan empezó a agitar tanto la situación y llegaron los medios nacionales y ahí medio que se complicó todo. Y ahí es donde empiezan a plantar las pruebas. Pero a ver, Gastón, es muy importante esto que está diciendo, porque desde un primer momento, si se sabía esto, digo, por una cuestión incluso de ética, el propio fiscal Castillo tiene que haber declinado, digamos. Digo, bueno, yo acá no puedo investigar, me compromete, me parece, o no, Franconi, me parece. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda, ¿por qué? Porque tiene interés en la causa, porque la hermana fue pareja, aunque sea, no sé, cuánto tiempo, lo que sea, pareja del comisario. A ver, lo que dice Gastón es, en la jerga penal nosotros siempre decimos estar en el living o estar en la cocina. Se está metiendo en la cocina, está viendo otra mirada, una mirada interna. Desde adentro no es lo mismo que yo, que no conozco al fiscal de Corrientes, lo llame y le diga, doctor, le tengo que hacer una pregunta, que alguien que juega al fútbol todos los fines de semana con él o que tiene una relación de comer un asado y le dice, hola, te pregunto nada más. O sea, hay gente que pregunta para hablar por WhatsApp y otra que te llama en directo. Esto es la cocina, la cocina del Poder Judicial en un pueblo chico o en una ciudad chica es muy diferente a las grandes ciudades, totalmente diferente. Ahora, analizar la cocina y esas relaciones quizás sea fundamental para esclarecer, por ejemplo, lo que dice Gastón, por qué alguien fue a declarar, que en realidad no fue a declarar, fue a hacer una denuncia para cubrir una espalda. En realidad está diciendo, ¿por qué no hablé antes porque estoy amenazada? Y ahí, en todo caso, esa denuncia tiene que ser ratificada y recién llevada a declarar como testigo a otro lado. Ahora, tengamos en cuenta que el Instituto de la Escarcelación, una de las cosas que liquida es el entorpecimiento de la justicia. ¿Quién ha entorpecido más esta justicia de la Udelina? Creo que nadie, salvo, no sé, Maciel que está detenido porque está comprobado o ella misma se hizo cargo de haber plantado una prueba que se le había imputado a otra persona porque está detenido también. Un punto importante, perdón que lo diga así, Gustavo, rápidamente. Sí, cuando lo atropellan a LOAN estos políticos que se manejan de manera impública y dicen, bueno, lo enterramos, nadie lo va a reclamar un par de días y se termina. Van a hablar con el comisario para coordinar todo. Pero con la llegada de los medios nacionales es necesaria la presencia de un fiscal que no peritó una camioneta por afuera, que no ordenó la pericia completa, que dijo, periten por adentro. ¿Por qué? Porque justamente el comisario está en complicidad con la funcionaria municipal y el comisario fue unilado de fiscal. La presencia de crónica desde el primer minuto ahí desbarazó toda esta estrategia. Si no, hoy sería un pibe más desaparecido y no pasa nada. Exacto, y no pasa nada. A Sol, volvemos. Está en nuestro móvil Sol Rivera, ella es psicóloga. Sol, te pregunto lo siguiente. ¿Es posible que esta relación, cuando se mezcla tanto familiar en lo profesional, pueda sostener un plan tan macabro? Es posible, digo, los vínculos hacen a los resultados. Los resultados se dan con las redes de relaciones que nosotros tejemos. Y esto, para bien o para mal, digo, lo podemos pensar en resultados positivos de servicio, lo podemos pensar en resultados súper siniestros y de los que tocan más la moral del ser humano como estos. Nada se hace solo. Entonces, los vínculos, cuando nosotros analizamos los vínculos, es súper fundamental para cualquier causa, desde el punto de vista psicológico hablo. Porque cuando nosotros empezamos a ver la red de relaciones, el tipo de vínculo que tienen, el nivel de profundidad, también tenemos una palanca ahí para preguntar psicológicamente en espacios donde las personas están emocionalmente involucradas. Es decir, no es lo mismo que estén implicados en una causa personas que no se importan entre sí, por decirlo de alguna manera, a que sea mi pareja o a que sea mi hermano o a que sea quien fuere, pero que yo tengo un lazo afectivo. Entonces, hay algo ahí que se me va a mover y que nosotros, como peritos psicológicos, necesitamos observar qué le pasa a esa persona en relación a eso. Y muchas veces flaquean en el discurso producto del vínculo. Claro, claro. Bueno, siguiendo esta línea, y lo tenemos, reitero, a Maciel ahí, ¿por qué? Porque es muy importante esto, es una primicia. En la primera que nos trajo Marote, habría sido pareja de la hermana del fiscal Castillo. Digo, la persona, la mujer, si la pareja del comisario Maciel, hermana del fiscal Castillo. Ahora empieza a cerrar todo. Vuelvo al perito. Fernando, si estás ahí, digo, la pericia psicológica, como lo dice Sol, también es muy importante, me parece. Y acá no hubo ningún tipo de pericia psicológica, psiquiátrica, o lo que sea. Bueno. Sí, sí, sí. O sea, lo que se llama el perfilamiento. Tenía que haber hecho la entrada el fiscal, tenía que haber hecho el día siguiente, el día sábado, tenía que haber perfilado a todos los que estaban en esa reunión, básicamente, para entender los contactos que tenía cada uno. O sea, uno perfila, aparte de entender un poco la conducta de cada uno, entender su... O sea, el perfilamiento se puede hacer directamente haciendo un test psicológico de cada uno, o eventualmente a través de una inteligencia social. Uno puede averiguar, por ejemplo, cómo se mueven, dónde trabajan, qué cuentas tienen de banco, esas cuentas de banco tienen deuda, tienen deuda. O sea, uno puede perfectamente, a las pocas horas, tener un panorama de estas personas y se hubiese sabido, por ejemplo, que el comisario tenía cierta relación con el fiscal. Claro. Por ejemplo, que la esposa del capitán de Navío también había ido a las 2 de la mañana y estuvo conectada con el comisario, y el comisario después con la alderina pusieron la zapatilla. O sea, hay un montón de cosas que se pueden haber conocido de entrada, teniendo un perfilamiento de estos individuos que estaban en esa reunión y que podían ser, algunos de ellos, motivo de estar comprometidos con una red, ya sea de trata, con el tema con el narcotráfico, o simplemente que tuviesen algún problema personal, o sea, por ejemplo, de hacer un secuestro extorsivo o de hacer algo por deudas o lo que sea. O sea, esto se tiene derecho a la primera semana, a los primeros días. Esto no se hizo. No se hizo y estamos ahora enterándonos, después de 20 días, que el comisario tenía un problema que después, fijemos que el fiscal cuando dijo la culpa al comisario en su momento, cuando fue la rueda de prensa que pasó la causa a la parte federal, tanto el fiscal como el jefe de fiscal y como el gobernador dijeron que la culpa era del comisario. No es así. La culpa siempre es del responsable de la investigación, que es el fiscal. Y vuelvo a repetir, o sea, cuando tenés que hacer una investigación de esta, ya sea en Capital Federal, en la provincia o en cualquier parte del país, se sigue un proceso. Ese proceso de investigación criminal, dada una causa de secuestro, de desaparición de personas, de pérdida, de venta o lo que sea, la hipótesis que plantees, tenés que hacer, primero, tenés principios básicos de la investigación, principios. Esos principios tienen que ver con valores morales, éticos. Entonces, uno podés tener vos dentro de la investigación como fiscal, una persona que está comprometida con tu persona y encima que sabés que es un trucho, que es un tipo que tiene causas penales anteriores como abuso y lo que sea. Entonces, los principios éticos ya no funcionan. Después tenés la parte procesal. Es clarísimo.